Bárbaro, bárbaro, a esta hora, no me haga eso Bárbaro, bárbaro, a esta hora, no me haga eso Mujer y después maná, mujer y después maná Mujer y después maná, mujer y después maná Comenzó la obra, se abrió el telón los tigueres Vacilándose la música del patrón Yo no estoy con los que están, conmigo están los que son Los sicarios millonarios que viven en basofón Me gustan las mujeres que gasten su dinero Y que se pongan rápidas cada vez que freno Hay un tono de palomo que se van en celos Porque se les cae la movie cuando yo llego Bárbaro, bárbaro, a esta hora, no me haga eso Bárbaro, bárbaro, a esta hora, no me haga eso Mujer y después maná, mujer y después maná Mujer y después maná, mujer y después maná A mí no me importa, si usted no me soporta Atrás de mí una patrulla, la policía me corta Déjame cambiar el flow, rápido pero slow Tu mujer me dio fallo, güey mía después del show No le demente, conté demente Que este demente tiene la calle caliente Con los delincuentes, también gente decente La noche entera en el VIP con una presidente Tú sí eres bárbaro, bárbaro, a esta hora, no me haga eso Bárbaro, bárbaro, a esta hora, no me haga eso Mujer y después maná, mujer y después maná Mujer y después maná, mujer y después maná Bárbaro, bárbaro La para, la para Bárbaro, bárbaro Ah, una vaina bacana Bárbaro y después maná Tainit Bárbaro y después maná S.K.A.E Supa Supa Lo Bárbaro es tu Ya 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 Gracias.